Uno de los pilares fundamentales en una conexión de llamas gemelas es la fe. Por eso cuando veo tanta gente en falta de fe y queriendo lograr esa unión armoniosa con su llamas gemelas, siento que están muy lejos de eso, pero porque realmente la fe lo es todo en un camino espiritual. Sí, nuestra fe no somos nada, como diría Jesús. Y entonces lo que yo siempre brindo en mis videos, en mis redes sociales, es esa capacidad de confiar más en un camino que realmente está muy protegido, protegido y muy guiado. Entonces cuando nos está faltando la fe, siempre vamos a ver que hay una fuerte guía espiritual, un fuerte codazo de nuestros guías. Siempre cuando nos está faltando la fe es que están esas sincronicidades que son muy mágicas y son las más como muy sobrenaturales. Cuando estás viviendo un verdadero camino de llamas gemelas, tus guías y ángeles no dejan jamás de alentarte. Entonces realmente pon en tu corazón esa fe, porque es todo lo que necesitas para avanzar en este camino.